¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día en mi directo por el moradito chicos Me encuentran como BotcitoLex en el Tistos Como BotcitoLex El fondito verde porque Mis otros Tistos me han bloqueado el directo de los lives En el YouTube voy a estar también como BotcitoLex chicos ¿Ok? En todas mis redes voy a estar como BotcitoLex chicos Hoy día voy a estar directo en vivo Regalando emotos especiales Voy a estar regalando el puño chicos El puño, si no lo tienes aún Vamos a regalar el puño Vamos a regalar la patada chicos La patada Y vamos a regalar otro emoto especial que es la pelota Puño, patada y pelota chicos El día de hoy en mi directo 9 de la noche Hora peruana colombiana Los espero chicos en cualquiera de las plataformas Del rojito, moradito o por el Tiki Taga chicos Como BotcitoLex Los espero chicos Bye Bye